¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Justice For All. En el anterior capítulo creo que empezamos, ¿verdad? ¿El juicio? Me parece que sí. ¿Sí? Sí, 22 de marzo, 2 y 14 minutos de la tarde. Tribunal del Distrito, sala de acusados número 3. Sí, ahora tocaba llamar a Andrius a testificar. Tío, no me puedo creer que Adrián la sosegada y tranquila, Adrián Andrius. Es su manager, le tuvo que resultar muy fácil hacerlo. Es la única persona que podía acceder al cuchillo que usted usó en la cena. Así que, tras la ceremonia durante la pausa... Yo estuve durmiendo como un lirón todo el rato. ¿Lo ve? También pudo poner el botón manchado de sangre en sus pantalones. Ella fue la que vino a despertarme. Entonces, ¿realmente piensa que fue ella? Sí, ella es la asesina. Ella fue la que asesinó a Juan Rivera. Pero, ¿por qué? Pensaba que era amiga de Juan. Ella actúa por su cuenta. ¿Por su cuenta? ¿Qué quiere decir? Seguro que lo entenderá cuando termine este juicio. Todo irá bien. Antes de que acabe el día conseguiré su absolución. Consiga un veredicto refrescante como una brisa... Joder. Refrescante como una brisa primaveral, ¿vale, abogado? Phoenix. ¿Piensas que lo hizo para recuperar la nota de suicidio de hacer este Impax? Sí. La señorita Andrews necesitaba a la señorita Impax para vivir. Y de pronto, la señorita Impax se suicidó. Parece ser que dejó una nota y que la persona que la escondió... Fue Juan Rivera, la víctima de este crimen. Por eso creo que la señorita Andrews se acercó al señor Rivera. Para recuperar esa nota. Suena lógico. Pero hay algo que me inquieta. ¿Qué? ¿Quién nos habló de su relación por primera vez? Es decir, de la relación de dependencia de la señorita Andrews hacia la señorita Impax. Edgeworth, ¿verdad? Fue Edgeworth. Parece que sigue teniendo la sartén por el mango. Así que no bajes la guardia. Con la sartén por el mango te re... ¡No, por Dios, Phoenix! Vale, ¿eh? Quería asegurarme. 22 de marzo, 14 y 25. Tribunal del distrito, sala número 3. ¡El tribunal se ha reunido de nuevo! ¡Señor Edgeworth, tiene la palabra! ¿Cuál de ellas? Hay muchísimas en el diccionario. ¿Qué? La acusación ya ha malestrado al testigo citado para este juicio. Adrian Andrews, la persona que descubrió el cadáver de Juan Rivera en su cuarto. Nos habló de la dependencia y fue quien la trajo a certificar para empezar. ¿Cuál es su profesión? Soy la manager del... del acusado de este caso, Matangarda. Entiendo. Entonces... Antes de comenzar, quería pedirle algo, su señoría. Ah, sí, claro. ¿De qué se trata? Seguro que todos los presentes se están preguntando lo mismo. Todos quieren saber más sobre mi relación con la víctima. Es comprensible, ya que fue portada de una revista semanal recientemente. No, no sé a qué se refiere. No había oído hablar de la revista Cotilleo Delfino. Ojalá tuviese al juez como testigo en algún caso. Me ahorraría mucho trabajo. Sí, precisamente iba a pedirle que nos hablara de su relación con la víctima. Sí, estaba saliendo con el señor Rivera. También estaba al tanto de la rivalidad que existía entre Mat y Juan. Pero esta relación era algo entre Juan y yo. Así que al final sí que había tomate. Tomate, qué hambre. Pero yo... Yo no lo maté. Nadie la ha acusado de eso. ¡Mentira! Pero presiento que alguien lo hará muy pronto. ¿No dije directamente que sospechaba que era ella? Creo que ha quedado clara la relación que tenía con la víctima señorita Andrews. Muy bien, testigo. Declaré hasta el tribunal. Sobre lo que ocurrió cuando descubrió el cadáver de Juan Rivera. Hallazgo del cadáver. El acto estaba a punto de empezar, así que fui a buscar a Mat a su cuarto. Y luego fui a ver a Juan al suyo. Y entonces vi su cadáver. Me quedé... impresionada. Vi exactamente lo mismo que aparece en la foto de la escena del crimen. Pensé que iba a desmayarme. Así que me servía un poco de zumo. Vale... ¿Se sirvió un poco de zumo? Sí. Por desgracia, olvidé que en una escena de un crimen no hay que tocar nada. Así que moví ese vaso. Y trastoqué la escena. El resultado son las guayas que se encontraron en la copa, su señoría. ¡Entiendo! ¡Bien, señor Wright! ¡Puede interrogar al testigo! ¡Fenix! Es una mujer fría y sosegada. Además, está inteligente. Sí, lo sé. Para cazar a alguien así tendrás que evitar una confrontación directa. Tienes que sacarla de sus casillas. ¿Sacarla de sus casillas? Seguro que si la presionas conseguirás que se acabe contradiciendo. Así que tendrás que atacarla cuando menos se lo espere. En cuanto bajes al guardia, el juicio se acabará. ¿Comprendes? Atacar cuando menos se lo espere, vale. El acto estaba a punto de empezar. Así que voy a... ¿Qué cojones? No sé, me lo ha dicho mi jefa. Por el amor de Dios, Félix. Perdón, soy estúpido. Ya sabéis que soy estúpido. ¿Por qué me miráis así? Luego fui a... Eso quedaba, me quedé impresionada. Vale. ¿Por qué fuiste a ver a Juan al suyo? ¿Y por qué hizo eso? Juan iba a subir al escenario con el resto de héroes. Como gesto amistoso. Así que el espectáculo iba a ser una muestra de amistad, ¿no? Mmm... Presionar más, la verdad es que no veo que pierdo haciéndolo. No me han dicho nada de... Si presiona a la testigo, le amonestaremos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la acusación. Porque nunca está de acuerdo con lo que dice la defensa. ¡Deje de lloriquear, señor Wright! Presionar más. ¿Fue esa la única razón? Disculpe. ¿Qué está insinuando? ¡Seso! Usted tenía un motivo claro para comenzar a relacionarse con él, me equivoco. ¿No tenía que hablar con la víctima de un asunto personal? Lo siento, pero no era mi intención en ese momento. Sin una prueba, no voy a sacar nada más de ella. Podemos seguir. Testigo, díganos lo que vio al llegar al cuarto de la víctima. Creo que ya ha dicho eso en este mismo juicio, pero me encanta como... como enlazan... Para seguir con el interrogatorio... ¿Sabéis? Para la siguiente frase. A veces no está especialmente bien traído, pero bueno. ¿Se quedó impresionada? Claro. ¿A usted no le había pasado lo mismo? La señorita Andrews es una persona muy calculadora. Y por muy amiga que fuese del señor Rivera, no creo que sintiese nada por él. Es claramente homosesua. Cualquiera se impresiona al encontrarse con un cadáver. ¿Qué te hace pensar que esta bella joven no iba a impresionarse? No creo que la belleza tenga nada que ver con esto. ¡Entiendo! De hecho, ¿me quiere sonar? Que había como una línea de diálogo en un caso de un juego, no recuerdo cuál. Pero... Que era como... Digamos, por ejemplo, que ahora la siguiente línea no habla de lo de... que veo el cadáver y tal, sino de lo que fue hablar con Rivera. Pues recuerdo que había una que al darle a presionar, pues era como... Eh... ¿Y por qué fue a ver al señor Rivera? Y... Puntos suspensivos por parte del testigo. Y continuaba el interrogatorio, porque claro... Lo siguiente era la respuesta a lo que acaba de preguntar Phoenix. Y es como, joder, tío. Que... Que presionamiento tan cutre acabas de hacer... Eh... Nick. Eh... Vamos a ver lo de servirse el zumo, supongo. ¿Un zumo? Sí. Había... Había una botella de zumo de tomate sobre la mesa. Y me salió un poco. Pero no llegó a bebérselo, ¿verdad? Eh... En esta copa no hay rastros de labios, así que parece que nadie bebió de ella. Yo... No me encontraba bien, así que puse la copa sin beber. Señorita Andrews, necesito que vuelva a confirmarme esto. Cuando descubrió el cadáver de Juan Rivera, usted se quedó muy impresionada. Y entonces se sirvió un poco de zumo en la copa, ¿cierto? Pues sí, sí. En ese momento tenía la mente en blanco. ¿Tenía la mente en blanco? No me creo eso de usted. Hoy está usted muy grosero. Estaba tan confundida que cometí ese descuido. Esa cosa... ¿Qué cosa? Ah... Da igual. No tiene importancia. ¿Qué estaba a punto de decir? No veo ningún motivo para no presionar más. Señorita Andrews, creo que tal y como ha dicho, cometió un descuido en la escena del crimen. Pero quiero saber de qué descuido se trata. Ah... Bueno, yo... Lo... Lo siento, es tan... Es muy embarazoso. Cuando coloqué la copa en el tocador, pide el jarrón al suelo. Ajá. ¿El jarrón? Se refiere al que está en el suelo en la foto del crimen. Entonces, ¿el jarrón realmente seguía... en el tocador también? Mmm... Esos cristales rotos. ¿Se imagináis? En realidad es súper torpe y todo lo del... No hubo pelea. Todo lo del tocador lo tiró ella al dejar la copa. Estaba sobre el tocador. Pero le di con el codo y se cayó sobre la funda de la guitarra. Ajá. ¿Cómo... ¿Cómo pudo omitir una información tan importante? Lo siento. Pensé que ya que la escena del crimen estaba en desorden. Todos pensarían que el jarrón roto era parte del desorden. Parece que hemos descubierto un dato nuevo. Incluye en su testimonio ese dato. Y cualquier otro dato que no nos haya contado. Lo siento, pero... No tengo más que añadir. No toqué nada más. Edgeworth ya sabe por dónde voy a tirar. Pero sobre la funda... De la guitarra. Entonces, según lo que usted dice, la funda en ese momento debería estar cerrada. Me parece raro que mientan esto. O sea, que realmente... Incluso si... Incluso si realmente ella no cometió el crimen, esto tiene pinta de ser verdad. O sea, que o la guitarra la robaron después. O la robó ella, que me parecería muy raro. Pero... Bueno, también está eso que dije, ¿no? De que en realidad... Claro, no, sí, es verdad. Si la guitarra ya no... Perdón. Llego unos días sin grabar a Isatornio. Estaba un poco eso, pero... Es verdad que la guitarra... Ya nos confirmaron que estaba en el plató. Bueno, en el estudio. Entonces... Es cierto. Encaja con lo que habíamos dicho. De que en realidad en la funda había un traje del... Del samurái de níquel. Que pensaba utilizar para hacerse pasar por... Hangar, tal vez en la rueda de prensa. Ahí no estoy del todo seguro. Pero que lo utilizó ella para... Para hacerse pasar por Hangar saliendo de la escena del crimen. Usted dijo que tiró al suelo el jarrón, ¿verdad? Sí. ¿Y estás segura de que cayó sobre la funda de la guitarra? Ay... ¿Algún problema con lo que he dicho? Y tanto. Un grandísimo problema. El exterior de la funda de la guitarra estaba mojado, es cierto. Y eso es muy extraño. Señorita Andrews. Usted declaró que el jarrón se cayó sobre la funda de la guitarra. En ese caso... Lo que estaría mojado no sería el exterior de la funda, sino el interior. Nananana... ¡Es cierto! Además, hay otro dato curioso relativo a la funda de la guitarra. ¡Ah, sí! ¿Cuál? Miren de nuevo la foto de la escena del crimen. Nananana... Nananana... Los restos del jarrón están repartidos por el suelo. ¿Y qué tiene de extraño? Que no hay ninguno en la funda. Si la funda de la guitarra estaba abierta... Los trozos del jarrón deberían estar dentro de la funda, no fuera. Algunos al menor. Incluso si cayó fuera de la funda... alguno habría saltado dentro. ¡Ah! ¿Qué insinúas, Wright? ¿Que la funda de la guitarra estaba cerrada cuando el jarrón se cayó? ¿Eso es todo? No. Recuerda lo que declaró la señorita Andrews. Dijo que lo único que tocó fue el jarrón. ¡Ah! ¡Es cierto! De forma implícita ha dicho que no tocó la funda de la guitarra. Creo que eso no es cierto, pero continuemos. Pero... Este tema de la funda de guitarra no nos lleva a ningún lado. La guitarra roja apareció en el estudio, no tiene nada que ver con el caso. Podría ser así, pero... Una funda de guitarra vacía, que no parece tener relación con el caso. ¡Ah! Creo que no tiene sentido seguir hablando de la funda de la guitarra. ¿Qué opinas, señor Wright? ¿Quieres saber más datos sobre la funda de la guitarra? Y tanto. De hecho, su señoría, la funda de la guitarra puede ser vital para el caso. La funda de la guitarra vacía. ¡Es una pieza fundamental para este rompecabezas! ¡Lo ha dicho! ¡Ha dicho la cosa! Te quiero mucho, Phoenix. Me encantan los farones que metes, cabronazo. ¡Ja! ¡Ja! Nadie prestaría atención a un detalle tan poco importante. ¡Salvo tú! Yo mismo estoy sorprendido. ¡Bueno! ¡Le haré caso de momento! Por cierto, de hecho, Earth lo ha dicho como algo positivo. Le gusta. Luego hubo. ¡Señorita Andrews! ¡Háblenos sobre esa funda de guitarra! ¡Sí! ¡Su señoría! A ver... Funda de guitarra. No recuerdo bien los detalles porque estaba muy confundida. Podía que abriese la funda de guitarra después de tirar el jarrón. Tampoco es muy interesante, ¿no? La funda estaba vacía. Y el motivo por el que abrí la funda... Pues no lo sé. Vaya declaración más endeble. ¡No parece un asunto muy importante! Esta forma de perder el tiempo me es tan familiar que hasta empieza a gustarme. En fin. Quiero saber... Quiero seguir adelante con el interrogatorio. No vale coquetear en medio del tribunal. De decir en fin... ¿Cómo que coquetear? De decir en fin para cambiar de tema. ¡Qué recurso más débil! Lo de coquetear en privado. Funda de guitarra. No recuerdo bien los detalles porque estaba muy confundida. A ver... Agüita. Vale... Como... Como argumento deja bastante que desear. Simplemente lo hice, supongo. A ver... Abrió usted la funda de guitarra. De hecho... Un movimiento bastante... Bastante tonto por parte de... De... Andrius. Si yo hubiera sido ella. Y estuviera mintiendo en el estrado. No mintáis en el estrado. A no ser que el delito que hayáis cometido sea uno moralmente aceptado. ¿Cómo? Pero... Si yo fuera ella y estuviera mintiendo en el estrado. Habría dicho... Me preocupaba. Porque en ese estado de eso aquí tal. No pienso mucho en lo poco importante que era eso en ese punto. Pero me preocupaba un poco. Haber... Haber dañado... La guitarra con el agua. ¿Sabéis? Que se hubiera filtrado un poco por la funda o cualquier cosa. Y entonces... Quise comprobar que la guitarra estuviera bien. Y me encontré con que la funda estaba... Seca. Como yo esperaba. Y vacía. Cosa que me pilló un poco más por sorpresa. Pero bueno, mira. Esas cosas pasan, supongo. Ah... Pero... No. Ella... Por lo que sea... Ha decidido ser un poquitín menos inteligente que eso. Ah... Vale, perdón. Estaba intentando arreglar una cosa que me ponía nervioso. Ahora está de otra forma que también me pone nervioso. Pero bueno, no es el momento. ¿Abrió usted la funda de guitarra? Ah... Sí. Bueno... Quizás. ¿Por qué abrió la funda de guitarra? Ah... Acababa de descubrir el cadáver del señor Rivera, ¿verdad? La reacción más lógica sería pedir ayuda, no abrir una funda de guitarra. Lo testigo ya lo ha dicho varias veces. Cuando encontró el cadáver... Estaba aturdida. Mmm... Puede que yo... Puede que tuviese curiosidad por saber si la guitarra roja estaba en la funda o no. Pensé que quizá el criminal se la había llevado. ¿Por qué le importaba la guitarra roja? Pero... Volviendo al tema... Hmm... Que, no sé si lo he llegado a decir, pero antes de recordar mi teoría de que el traje estaba dentro y tal, y que la guitarra estaba en el estudio... Una cosa que había pensado es que a lo mejor ella... Por lo que sea... En algún momento de su vida llegó a la conclusión de que a lo mejor Juan llevaba la... La nota de suicidio de tenerte dentro de la guitarra como para... Sabéis? Tenerla siempre en un sitio que tuviera vigilado fuera donde fuera. Es como... Podría haberla quemado realmente citando eso, ¿sabéis? Que a lo mejor... Tenía la esperanza de que le importara lo suficiente como para no quemarla o algo, y que la querría conservar, pero que fuera el único lugar realmente seguro. Que no hubiera inspeccionado ya... Haciendo el papel de novia. Hmm... Entonces... En ese sentido me creería que no importe la guitarra, pero yo veo más eso de que... Orquestar o hacerse pasar por Matt para la rueda... Y que... En fin... Llevaba el traje y ella lo sabía. ¿Y el motivo por el que abrí la funda? Pues no lo sé. ¡Un momento! ¿Lo hizo porque estaba sorprendida y confundida tras descubrir el cadáver? Sí... Supongo que sí. Si sigo por aquí no voy a ninguna parte. Solo podré hacerla hablar si le muestro una prueba. Voy a intentarlo. Venga Phoenix, no puedes sentirte ahora. Pero si no tenía pensado rendirme. Ella está débil. Es nuestra oportunidad. Sí, pero no tengo ningún arma para atacarla. Seguro que en el acto del juicio hay algo que podrás usar para atacarla. Hmm... No sé si lanzarme directamente con esa teoría, pero... ¿Por qué no? Ya... No tenía muchas esperanzas, pero... Señoría, señoría, ¿qué opinas de la declaración del testigo? No estoy seguro de entenderlo. Claramente... Contradice el... Yo... Creía... No parece muy seguro, señor Wright. ¡Protesta denegada! Creo que eso no me ha hecho ganar puntos. No. Au contraire, mon ami. Mon chéri. Vale. Chillo... Foto del crimen... No sé muy bien qué deciros. Hmm... ¿Saltamos directamente a esto? A ver, ya acabo de intentar saltar a lo de la nota de suicidio, o sea que ¿por qué no? Ya, no. O sea... No, ¿eh? Señoría, esta prueba demuestra que la declaración es contradictoria. ¿Cuál es la relación exacta entre la prueba y la declaración? No la hay, ¿verdad? ¡En absoluto! Señor Wright, intenta meditar los hechos antes de emitir acusaciones. Oh, sí, ya. Creo que eso no me ha hecho ganar puntos ante el juez. Vale. Venga, Phoenix, no puedes rendir tu oro. Ahora sí. Voy a presionar algo más, aunque me han dicho que presente pruebas, a ver. Ah, tampoco es muy interesante. La funda estaba vacía. ¿Estaba vacía? ¿Era la culpa de su tía por un casual? Se me acaba de ocurrir que cuando abrió la funda, puede que la guitarra aún estuviese allí. Phoenix... ¿Cuánto tiempo llevas siendo abogado, Wright? Sé un poco más profesional. La guitarra roja apareció en el estudio. Si prestaras más atención, este juicio duraría la mitad de tiempo. Sí, preste más atención, señor Wright. Lo siento. Ay, Phoenix... De ahí no voy a sacar nada, pero bueno. Mientras declaraba, tenía claro todo lo que ocurrió. Bueno, yo... ¿Seguro que fue usted la que abrió la funda? Ella... Es como si estuviese esperando a que le digan si puede responder o no. Su dependencia está saliendo a flote, ¿eh? ¡Y bien, señorita Andrews! Sí, fue ella. Tiene las huellas de Ribera, está mojada, pero solo en el exterior. Tiene las huellas de Ribera, está mojada, pero solo en el exterior. Estrangulamiento con pañuelo y apuñalamiento. De poco no sirve eso. Ah... Pues... De confianza, te he velado que Juan Rivera se... Me... No. Ah... Ahora mismo lo único que se me ocurre... Eh... Pausar un momento de la grabación... Eh... Guardar partida y ponerme a presentar todo hasta que alguna cosa de... ¿Sabes? De resultado. Porque... Estoy... Perdidísimo ahora mismo. Eh... Fue intentado el suicidio... Sí, muy bien. O sea... No muy bien, pero ya me entendéis. Se arrancó del traje... Qué prueba puede tener nada que ver con la funda de guitarra, la funda en sí, pero... La vacía, mojada solo en el exterior, tiene las guayas de Rivera. Espérate. Hmm... ¿Puedo? Ah... A lo mejor... A lo mejor, pues, lo que vamos a... A ver tirando de esto es que la funda... No, pero sí tiene por... Por todas partes, ¿sabéis? Por el exterior. Y nada por el interior sí tenía que estar cerrada. Iba a decir que a lo mejor en realidad estaba abierta, tenía dentro el traje de... De... De Samurai. Y... Lo que, digamos, el agua que habría caído dentro, realmente lo que hizo fue mojar el traje, pero... Si tiene tanto por la parte de abajo como por la de arriba la funda de agua, pues... Tendría que estar cerrada efectivamente con todo eso, pero... Vamos a probar esto. ¡Uh! Bien. No... No he tenido... Es que siempre se me hace como muy cutrero de... Presentar en todas partes y tal. Que a veces, pues mira, se llega a ese punto, pero... Prefiero no. Me alegra haberle dado una última vuelta y haber llegado a eso. Es imposible que usted abriese la funda de guitarra. O sea, lo que hice fue darle la vuelta... Al estilo mía. Y decir, vale... Mmm... Piensa... O sea, deja de pensar en... ¿Qué pruebas podría relacionar de alguna forma con la funda de guitarra? Y piensa en lo que sabes que está relacionado con la funda de guitarra y lo único que había era la propia funda, entonces... ¿Por qué dice eso? Es obvio, señorita. Porque las únicas huellas que aparecieron en la funda eran de la víctima. Y ella no llevaba guantes porque la copa sí que tiene sus huellas. ¡Ah! ¿Qué sucede, señorita Andrews? Bueno... Puede haberla abierto sin dejar huellas. ¿Qué quiere decir? ¿Y si le dijese que en ese momento llevaba guantes? ¡Guantes! ¿Y por qué iba usted a llevar guantes? Para matar al... digo... Era la noche de la entrega de premios. Y yo iba vestida para la ocasión, lógicamente. Sí, ahora recuerdo. Estoy casi seguro de que llevaba guantes. ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Bien, señor Wright! Parece que la testigo llevaba guantes en la escena del crimen. ¡Raro! ¿Llevaba guantes? ¿No es un poco raro? ¿Raro? ¿Por qué? ¿Puede demostrar que no llevaba guantes en ese momento? Puedo y lo haré. Aquí está la prueba. La copa de vino. ¿La copa de vino? Usted dejó sus huellas en esta copa. ¡Ah! Y no me diga que se quitó los guantes para servirse el zumo. Y que luego se los volvió a poner. ¡Para abrir la funda de la guitarra! ¡Sería demasiado extraño! ¡Ah! Menos mal que tenía más. Me... Me encanta Isatorni. ¡Silencio! 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 Las reacciones de la gente por desmontarle un argumento son mágicas. Parece que esta vez has dado en el clavo. A veces. Un poco literalmente. ¿Sí? ¿Tú crees? Creo que la funda de la guitarra juega un papel fundamental en este caso. Si no es más que una funda vacía. ¡Tú mismo has dicho antes que era fundamental! Me estaba tirando un farol, evidentemente. Quizás no estaba vacía. Pero la guitarra... La guitarra roja apareció en el estudio. Phoenix, deja ya de suponer cosas. Como que solo hay una guitarra en plan... ¿Sabéis? Podría haber más de una. No es raro en un programa o... Por ejemplo, creo recordar que había como tres anillos únicos para el Señor de los Anillos o algo así. No jodas. Dentro de la funda no había una guitarra roja. ¡Ah! ¡Era una guitarra blanca! No, creo que no se refiere a eso. ¡Sí! Reconozco que sería un comportamiento bastante extraño. Así que la testigo no llevaba guantes a pesar de que en la guitarra... ¡Su señoría! Esto no es más que una maniobra evasiva de la defensa. ¡Es que la evasión es una forma de defensa! ¿Qué? ¡No! Siempre hace lo mismo. Dirigir nuestra atención a un hecho sin importancia. ¡No, su señoría! Recuerde que la señorita Anjos declaró que el jarrón se cayó sobre la funda. Por tanto, la funda estaba cerrada cuando se produjo el crimen. Pero luego... Pero en la foto del crimen la funda aparece abierta. Estoy seguro de que esta funda tiene algo que ver con el crimen. Si estás tan seguro, Wright. Seguro que puedes probar tu disparatada afirmación, ¿verdad? Te ruego que nos expliques qué es lo que tiene que ver la funda con el asesinato. Ah... ¡Puedo hacerlo, señor Wright! Ah... Bueno... Supongamos por un segundo... Que en la funda había otra cosa que no era la guitarra roja. ¿Cómo? ¿Otra cosa? ¿Cómo? ¿Una guitarra blanca? ¡Exacto! ¡Ah! Quizás... ¡Quizás había una guitarra negra! ¡Pff! ¡Oh no! El juez y yo pensamos igual. Ya veo. Pretendes vendernos que la funda no estaba vacía, ¿verdad, Wright? No afirmaría nada si no pudiese probarlo. Men... Menos humos. Todavía no te he visto probar nada. Bueno, a ver. ¿Qué había dentro de la funda en el momento del crimen? Creo... Que ahora puedo estar un poco más seguro presentando esto. ¡Toma ya! Esto es... ¡Una fotografía! ¿Qué hacía esta foto en la funda? No, 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 su señoría. Sí, pero lo importante es lo que sale en la foto, su señoría. ¿En la foto? No hay que ser un genio para ver por dónde voy. Lo que sugiero es que... Dentro de la funda estaba el samurái de níquel. O mejor dicho, su traje. ¿Qué? Conmigo no te aburres, Senji. Señor Wright, explíquese. Wright, afirmas que la testigo abrió la funda para sacar un disfraz. ¿Por qué iba a realizar un acto tan absurdo? Hizo ese acto tan absurdo para ponerse el disfraz, claro está. La señorita Andrews se lo puso para ocultar su identidad y poder escapar. Usted no podía permitirse que nadie la viera salir, ¿verdad, señorita Andrews? Me... Me niego a aceptar esta teoría. ¿Quieres algo que apoye esa teoría tan ridícula? Al otro lado de la puerta una fotógrafa estaba buscando la exclusiva del año. Y consiguió sacar esta foto, ¿verdad? ¡Esta foto! ¡Dice! La de la persona bajita con el traje. ¡Silencio! ¡Silencio! Parece que las cosas se complican cada vez más, ¿verdad? ¡Buen trabajo, Phoenix! Bueno, ya conoces mi estrategia. Habla primero y piensa después. Así que el asesino se ocultaba tras este disfraz. ¡Espera un segundo, su señoría! Ese disfraz del samurái de Nickel era de Matt and Gard. ¿Qué hacía un objeto del acusado en la habitación de la víctima? Y para colmo, dentro de la funda de la guitarra. Ya no tiene mucho sentido. Señor Wright, este tribunal querría saber su opinión. ¿Qué hacía el disfraz del samurái de Nickel dentro de la funda de la guitarra? No era de Angard, me parece a mí, porque Angard se durmió con el puesto en principio. ¿Creo recordar? Sí. En principio se lo puso para la gala y todo eso y nos dijo que lo llevaba puesto durante el crimen. O sea que no era de Angard. El señor Angard no se quitó el disfraz durante el descanso. Así que el disfraz del que estamos hablando era otro disfraz. ¿Qué? ¿Está usted diciendo que en la noche del crimen había dos disfraces del samurái de Nickel en el Hotel Gatewater? Puede que alguno más de un fan, pero en esencia sí, eso es lo que digo. ¿Y qué hacía ese segundo disfraz dentro de la funda de guitarra? ¿Y si no vas que la víctima llevó ese segundo disfraz a la ceremonia deliberadamente? Eh, festivo y wonder. ¿Pero para qué? ¿La víctima del señor Rivera era el ninja fantástico? ¿Para qué iba a ocultar un disfraz del samurái de Nickel? ¿Qué razón había tras ese acto tan extraño? Ah, así que eso es lo que pretendía. ¿Qué narices estás murmurando? ¿No será que llevas todo este juicio desvariando lo primero que se te ocurre? ¿Eh? Ah, no, 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 estaba... Señor Wright, explíquese. ¿Por qué cree que la víctima tenías otro disfraz del samurái de Nickel? Fenix, ¿estás seguro de que puedes explicarlo? Piénsalo bien antes de responder. Y luego habla, confío en ti. Qué triste, es que si con dos años en el negocio y tantos juicios ganados aún tengan que decirme... Piensa... Y luego di algo, ¿vale? Pero piensa primero. Bueno, esto es lo que pienso. La razón por la que la víctima llevó un disfraz del samurái de Nickel al hotel es... La rueda de prensa. ¿Qué es esto? En la noche del crimen, después de la entrega de premios, el samurái de Nickel iba a dar una rueda de prensa especial. ¿Una rueda de prensa? Sí, el samurái de Nickel iba a confesar algo en esta rueda de prensa, por lo visto. A mí también me dijeron eso. Por una vez no es una inversión del señor Wright. Pero hay algo extraño. El señor Angard me dijo que... No tenían ni idea de que fuese a dar una rueda de prensa esa noche. ¿Cómo es posible? Mi teoría es que la conferencia solo pudo organizarla una persona. El señor Juan Rivera en persona. ¿La... la víctima? Sí. Y ese disfraz del samurái de Nickel era para esa rueda de prensa. El señor Rivera iba a hacerse pasar por el samurái de Nickel en la rueda de prensa. Aún pueden demostrarme que no era así, pero en principio... Soy un genio... Iba a disfrazarse del samurái de Nickel y a dar una rueda de prensa. ¿Por qué iba a hacer algo así la víctima? Hay un detalle que me falta por conocer. Lo que me intriga ahora mismo es lo que iba a contar en la rueda de prensa. Al samurái de Nickel iba a confesar algo. Supongo que iba a revelar algo sobre sí mismo. Pero en realidad, al hacerse pasar por el samurái de Nickel... El señor Rivera... Iba a hablar de Matangard. Sí, supongo que eso iba a hacer. Pero de ser así... Eso no sería una confesión, sería una revelación. Creo... Creo que la nomenclatura exacta es un poco relevante para este caso. Sobre todo porque lo de la confesión pues era mentira y tal, ¿sabes? ¡Ah! ¡Señorita Andrius! Realmente son ustedes muy profesionales. ¡Disculpe! Es tal como lo han dicho. La rueda de prensa la organizó Juan. ¡Oh! ¡Señorita Andrius! ¡Explíquenos eso inmediatamente! Me pidió a mí que preparase esa rueda de prensa. Y a la persona que le consiguió, y la persona que le consiguió ese segundo disfraz, también fui yo. ¿Osted? Juan había apostado fuerte por el ninja fantástico. Y si no conseguía el gran premio este año, iba a procurar que Matt se hundiese con él. O eso pretendía. Quería buscarle la ruina, ¿no? Por lo visto, Juan conocía un secreto muy poderoso. Y si se desvelase, la carrera de Matt como actor se derrumbaría. ¿Qué? ¿Y conoce usted ese tal secreto del señor hangar, señorita Andrius? Me... me temo que no. Es algo que solo conocía Juan. ¡Ah, vaya! Sé que me he ganado la desconfianza de todos los presentes. Pero comprendanme. Tenía que proteger a Matt. ¿Proteger al señor hangar? ¡Otra extraña verdad que sale a la luz! ¡Señalita Andrius, por favor! ¡Díganos la verdad sobre su comportamiento! Sí, su señoría, comprendo. El... la... ¿El Magatama no funciona en los juicios? Es decir... ¿Tiene que estar a una cierta distancia la persona para que salgan los psicocandados? ¿O es que Phoenix es tan capullo que no lo sostiene mientras... ¿Sabes? Proteger a Matt. Como podría llevarlo de colgante y decir que es como una especie de amuleto de la suerte o simplemente algo decorativo o llevarlo en el bolsillo del pecho, yo que sé. Algo que haga que lo tenga cerca para que funcione. Es que es muy útil. Proteger a Matt. En cuanto vi el cadáver, tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Matt tenía que matar a Juan a toda costa. Y no tenía ninguna coartada para explicar que hacía en el momento del crimen. Las pruebas confirmaron mis temores, el botón y el cuchillo. Pero soy la manager de Matt. Mi deber era protegerlo. ¿Y cómo se supone que hiciste eso? Poniéndote su traje y tal. Es decir, ¿contabas con que alguien hiciera una foto y se pudiera demostrar que la persona no era tú y tal? Pero en ese caso... Explicarlo... O sea, si la idea era incriminarte de alguna manera... No me parece la forma más razonable. No sé. ¡Esto explica muchas cosas! Bueno, siempre me muevo por la lógica. Por fin vemos a la verdadera Adrien Andrius. Está más nerviosa que un conejo asustado. Si no hay objeciones, creo que ya puedo omitir un veredicto en función de este testimonio. ¿Por qué? Señor Wright, ¿qué opina? Parece que todo ha vuelto a ponerse al otro lado de la balanza. Así que tendré que poner toda la carne en el asador para desmontar su lógica. Sigo sin tener muy claro cuál es su lógica. Proteger a Matt. Ah, en cuanto vi el cadáver... Trajuan a toda costa... Ve... Las pruebas confirmaron mis temores. El botón y el cuchillo. ¿Cómo sabías realmente? O sea... ¿Fue ya posteriormente o algo? A ver... El cuchillo dista mucho de ser una prueba concluyente. Las huellas del cuchillo podrían ser simplemente un camuflaje inteligente. ¿Y entonces el botón? ¿El botón? La escena del crimen deja claro que la víctima y el asesino se pelearon. Y durante la pelea el asesino arrancó un botón del traje del ninja fantástico. Habla de este botón, ¿verdad? Sí. Se encontró entre los pliegues de los pantalones de Matt, ¿no? ¿Qué? ¿Debo decir? A ver... Supongo que se pudo arrancar después del apuñalamiento... Es que no sé, se me hace como muy raro la forma en la que la sangre ha manchado por esta zona, pero... A ver, es que realmente en la... En el escenario de que se han falsificado las pruebas... Tendría incluso sentido utilizar el cuchillo para cortar el botón. Bueno, igual... Lo arrancaría de todas formas para que, ¿sabéis? No se notara que en realidad ha sido cortado. Mmm... Pero eso, ya digo, es como que por la forma en la que ha quedado la mancha... Suena un poco a que todavía seguía el botón cuando sangraba, ¿sabéis? Y... Se amontonó por esa zona al... Digamos, no dejar el botón que saliera más la sangre. Entonces, si durante el forcejeo se hizo eso, pero... Si a lo mejor la idea es que... A ver, al fin y al cabo la apuñalada es poco profunda. Sí, supongo que la idea podría ser que lo apuñaló primero en... En un estomar de frente, pero consiguió revolverse bien. Fue una apuñalada poco profunda y luego... Empezaron a pelear y lo acabó estrangulando con el pañuelo. Imagino... Todo esto seguramente no lo lleven, no lo saquen luego a coalición, porque... Si hasta ahora no se ha mencionado la forma de la mancha, no creo que se empiece en este momento. Pero... no sé. Creo que es una prueba muy concluyente. Parece que han vuelto a superarla, señor Wright. Da igual. Yo digo que el cuchillo no prueba nada. Modifique su testimonio. Qué triste es ver a un hombre que no puede aceptar su derrota. Menos mal que mía, puede seguir mirándome. Pero con una mirada helada. ¡Salid de mi cabeza! Señorita Andrius, complazca al señor Wright y añade esa información a su testimonio. Hmm... Han perdido el botón durante su lucha con Matt. Vale... Tiene sangre de Ribera y añade los pantalones de Angar. Pff... En realidad eso me sirve de poco ahora mismo. Hmm... Presionamos por probar. ¿Y cómo lo sabe? Cuando compararon el hilo del botón y el del disfraz... Comprobaron que encajaban perfectamente. O eso me han dicho. Hmm... Yo también he oído eso. Pero... ¿Por qué conoce tantos detalles del caso la señorita Andrius? No me mira así. Perdona por estar más preparada que usted. Es yo que pensaba que por fin la tenía. Si puedo pillarla por algún sitio tiene que ser por aquí, pero ¿cómo? A lo mejor si voy presionando en otras partes me actualizan alguna prueba un poco. Lo que usted hizo fue apuñalar a este hombre por la espalda, ¿no? Y en el peor momento posible. ¿Cómo te atreves a decir que ella la apuñaló por la espalda? Este testigo podría haber revelado cosas sobre el señor Angard en cualquier momento. Entonces, ¿por qué espero hacerlo ante una gran audiencia? Por la misma razón que el señor Rivera planeó una rueda de prensa tan elaborada. La señorita Andrius quería que el señor Angard sufriese lo máximo posible. La testigo sentía rencor hacia el acusado. Esto no es las increíbles divagaciones de Phoenix Wright. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Deja de calumniar a la testigo. La declaración de la señorita Andrius es muy sólida, como era de esperar. Ah, sí. A mí me ha sonado un poco inconsistente. A mí también. No sé por qué actuar como si hubiera hecho nada para proteger a... ...a Matt según... ...según lo que ha dicho hasta ahora. Inconsistente. Bueno, si la presiona un poco más lo sabré. Ya deberías... deberías saberlo. Necesitarás una prueba firme y decisiva para hacerla hablar. Muy bien, jefa. Esta vez no se escapará, señorita Andrius. A ver... Han perdido el botón durante su lucha con Matt. En principio es ahí donde tengo que... ...que presionar. ¿En base a qué? No lo sé. Foto del crimen... No... Es que no me dice gran cosa, la verdad. A ver, está el tema de que el cuchillo está clavado más o menos donde estaría el botón. Pero supongo que no es imposible realmente... O sea, que pilla tan por el borde que es como... ...sí, podía haber clavado el cuchillo muy pegado al botón y ya está. De hecho, tener el cuchillo ahí haciendo presión contra el botón durante la pelea... ...a lo mejor ayudó a que se saliera durante el forcejeo, ¿sabéis? Dentro de que... ...no creemos que de verdad fueron así las cosas. A ver... En cuanto vi el cadáver, tuve la sospecha de que el asesino era Matt. ¿Por qué? ¿Diría que se dejó llevar por su intuición? No mezclé mis métodos de razonamiento con los suyos. Para demostrar que alguien hizo algo, necesita tres cosas. ¿Tres cosas? Un motivo, una oportunidad para cometer el crimen y una prueba concluyente. Y si piensas en esas tres cosas, la respuesta surge con facilidad. Eso ya deberías saberlo, Phoenix. No nos enseñaron eso en el colegio. Yo por lo menos no lo recuerdo. No estarías prestando atención probablemente durante la carrera de derecho. Carrera de derecho. ¿Puedo seguir? Ah, tenía que notar Juan a toda costa. Hablamos de eso. ¿Entonces la necesidad, según usted, era la rueda de prensa? Sí. ¿Sabe por qué Juan eligió ese evento y ese hotel para la rueda de prensa? Porque eso es lo que haría más daño al público del adorado Matt Angard. ¿Y usted conocía este plan, verdad, señorita Andrews? Sí. ¿Por qué fue yo la que organizó la rueda de prensa y preparó el disfraz? Pero estoy seguro de que el señor Angard no sabía nada sobre esa rueda de prensa. Ah, ¿no? ¿Tiene alguna prueba de que él no sabía nada de esa rueda de prensa? Eh... En fin, lo importante es que esa información no estaba en su testimonio. ¡Sí! ¡Es cierto, señorita Andrews! ¡Corrija su declaración, por favor! Se agarra lo que puede, señor Wright. Hmm... Conozco su motivo, pero no tengo pruebas para demostrar que tengo razón. Que de hecho, una vez más, aquí realmente para él... No se le da muy bien esto de metir en el estrado. Hasta el punto de que, si no fuera porque tenemos varios motivos para pensar que lo hace, pensaría que no lo hace. Hmm... Porque es como lo tendría tan fácil como para decir... Es mi cliente y quería protegerlo y tal. O sea, me avergüenza un poco de reconocer esto. Pero accedí a esto para hundir precisamente la imagen del señor Rivera a favor de mi cliente. Entonces... Yo había revelado esta información al señor Angard. O a Matt, creo que lo llama Matt. Ah, bueno, creo que lo llama de una forma u otra indistintamente. Da igual. Le había revelado esta información al señor Angard. Ehm... Y el plan era que se presentara durante la rueda de prensa y señalara como farsante a Rivera y todo eso y se viera ante el público que... Que estaba... Pues eso, haciendo toda esa pantomima para hundir a su rival. Y en ese momento serían la palabra de Andrios contra la de Matt. Y... Ahora mismo... Mmm... Creo que la credibilidad de Matt Angard no está muy allá. Por aquello de que es el principal sospechoso y el acusado del crimen. Entonces... Tendría la arte ganar con ese argumento. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno... Me alegra que no lo haya montado también. Conozco su motivo, pero no tengo pruebas para demostrar que tengo razón. ¿Hizo algo el señor Angard para herirla o traicionarla personalmente? ¿Por qué lo pregunta? Usted ayudó al señor Rivera a preparar su rueda de prensa. Algo pensado para hundir al señor Angard y aún así usted le ayudó. Estamos juzgando al señor Angard, Wright. El motivo del atestigo para colaborar con la víctima en su plan no nos concierne. De todas formas, esto significa que el acusado tenía un motivo para matar. Mmm... ¿Por qué me sigo haciendo esto? Porque sigo pensando así en el... Perdón. Phoenix a estar muy lento, en serio. O sea... Este era el momento de decirle... Pero... Si tenía algo personal en contra del señor Angard como para organizar esta rueda de prensa y tal y tal... También tendría algo en contra de él como para inculparlo del asesinato de Juan Rivera. O sea, ¿por qué soy más inteligente que todo el mundo en este caso? Vale, sí, es cierto. Soy increíblemente listo en general, pero aún así... No, pero en serio. O sea, está la gente muy lenta. Yo no me dedico a esto y estoy yendo varios pasos por delante de un par de ellos. No tenía ninguna cortada para explicar que hacía en el momento del crimen... O sea, sí. Un momento. Pero... ¿No declaró antes que el señor Angard se había echado una siesta en su habitación? No irá a decirme ahora que era otra mentira para proteger al señor Angard. A ninguna de las maneras. Cuando fui a buscarle estaba durmiendo, se lo aseguro. Pero tampoco puedo asegurar que estuviese dormido todo el rato. Estaba demasiado ocupado organizándolo todo. Por más que lo intento, no encuentro ningún puto débil en este testimonio. No puedo decir lo mismo de algunas personas de esta sala. El tipo con huesos de cristal del público ahí. No hacía falta este ataque personal. Y se va muy ofendido por la puerta. ¡El juez está mirando a mía! ¡Te está mirando a ti, tonto! Está súper bobo, ¿fieres? Entre ese y la guitarra blanca. No sé qué le ha pasado hoy. Perdí el botón durante la lucha con Matt. Aquí es en principio donde algo tendré que presentar, pero... Podría presentar el mismo botón. El botón o la foto del crimen. Son las únicas pruebas que se me ocurren que tendrían algo que ver con lo que acababa de decir. Pero... ¿Sabéis? Sombrero de Nickel, plano de hotel... Sí, sí, sí. Ufff. Pues, 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 pues... O que sí, quiero recordar que si presionábamos aquí... No era así. O sea, que lo tenía. Si puedo pillarla por algún sitio, tiene que ser por aquí. Hay el juego diciéndome que es aquí donde tengo que presentar algo. Probaré con ambas cosas realmente. Sí, no. Me imaginaba que eso... No. No sé por qué hasta no se pueden pasar rápido, aunque diga lo mismo... En general. Vale... No. Mierda. Hostia, no tengo muy claro por dónde tirar ahora, eh. Si no es ninguna de las dos. Mmm... Ah... Vaya. Voy a hacer lo que dije antes de guardar y todo el tema, solo por el hecho de que ya solo me queda una protesta, ¿sabéis? Entonces... No hay mucho más que hacer. Estrangulamiento, compañuelo y apuñalamiento. Sí. Mmm... Suicidio, bla, bla, bla... Me han dicho claramente que es aquí donde tengo que atacar. Pero, ¿cómo exactamente? Seguramente. Mmm... Semuestrador, que se hace llamar The Killer, si es... De momento me da que no tiene mucho que ver con... Con esta parte del juicio. Mmm... De sangre de la víctima, las Guayard and Guard. En el mango pone a Gatewater. Uff... Intento de suicidio, informe de suicidio... No se me ocurre nada, eh. Ya digo, tendré que... Probar a presentarlo todo en este diálogo concreto, imagino. Vale... Este es el informe de la autopsia de la víctima. Ah... Ah... Hora de la muerte, 8 y cuarto. Causa estrangulamiento, compañero y apuñalamiento. Ah... Quiero saber qué coño tiene que ver con lo que acabamos de presentar, si os digo la verdad. O sea, que no... Que no dice el informe de la autopsia... Explícitamente que hubo lucha. Creo que no suele decirlo, ¿verdad? Si no me equivoco, no... No es algo que digan nunca al informe de la autopsia Neisa Torni. Afirma claramente que la muerte se produjo por estrangulación con un pañuelo. Eh... ¿Estrangulación es una palabra? Pues... Ahí desde luego pone estrangulamiento con pañuelo y apuñalamiento. Entonces... Estrangulación... Estoy casi segura de que eso no es una palabra. El cuchillo se clavó después de que la víctima falleciese. Mmm... A ver... Eso... Asum... O sea, asumimos que es cierto. Yo desde luego doy por hecho que es cierto. Pero... No dice realmente que... O sea, el informe de la autopsia no... Lo pone en ese orden, ¿sabéis? No sé si es un problema de la traducción o algo. Y el informe de la autopsia solo debería de decir estrangulamiento con pañuelo. Porque, a ver... Mmm... Sabemos... Y aún así, dicho sea... Seguiría pudiendo ser algo anterior, pero como no fue lo que lo mató... Es lo... Porque... Eso, sabemos que lo del pañuelo fue lo que lo mató. Pero teniendo en cuenta que la herida es poco profunda... Mmm... Es eso, da a entender. Si se supone que vino con el cuchillo para matarlo y todo eso... Uno pensaría que le fue a apuñalar... Entonces... Se... Pudo repeler más o menos el ataque... Le hizo una herida poco profunda... Y entonces empezó el forcejeo y lo estranguló. No recuerdo si en algún momento se ha probado que el apuñalamiento fue post-mortem. Es que... Si así os juro que no me acuerdo. Si se dijo en algún momento que el apuñalamiento sí o sí fue post-mortem... Mmm... Sigo sin considerar del todo culpa mía porque no es lo que dice el informe de autopsia. Pero... Si es cierto que... Está ahí. Pero es que no recuerdo que eso se haya confirmado en ningún momento. Ya digo, a su mismo que sí. Porque en realidad fue un... Un... Un estrangulamiento y luego se le apuñaló con el cuchillo para dejar... Profar... Falsa y todo el tema. Igual que se le quitó el... El botón por eso, pero... No creo que lo que tengamos lo demuestre, pero vale. El cuchillo se clavó después de que la víctima falleciese. ¿Qué quiero decir con eso? Examinemos las pruebas. Este botón tiene sangre de la víctima. Lo que indica que se arrancó del disfraz, pero ¿cuándo? Después de que apuñalasen a la víctima. Exacto. Por lo tanto... Es imposible que se arrancase durante la lucha a final de la víctima. Porque la víctima murió estrangulada en esa lucha. Es cierto, señorita Andrews. Es imposible que este botón se arrancase durante la pelea. Este botón se arrancó premeditadamente cuando la víctima ya estaba muerta. No, 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 no. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto, right? Ha cortado el web para eso. ¿Qué importa que el botón se arrancase cuando la víctima ya estaba muerta? ¿Qué cambia eso? Quiero preguntarle algo... Preguntarte algo, Edgeworth. ¿Por qué se arrancó este botón? ¿Con qué fin? ¿Con fin? Ahora sabemos que este botón nos arrancó durante la pelea. Así que el asesino se tomó la molestia de arrancarlo del disfraz del cadáver. Por tanto, está claro que el asesino tenía algo en mente, ¿no? Señor Wright, ¿quiere usted decir...? ¿Quiere usted decir que sabe lo que el asesino quería hacer con este botón? ¿Qué era...? Era un recuerdo del crimen. Culpar a Angard. Solo hay una explicación lógica para hacer algo así. Culpar al señor Angard. ¿Por qué si no iba a poner un botón ensangrentado en sus pantalones? Sí, al señor Angard le tendieron una trampa. Trampa creada por el verdadero asesino, claro. ¿Quién es el verdadero asesino? Sí, señor Wright. ¿Quién diablos es el verdadero asesino? ¿No se ha dado cuenta usted de quién sospecho hasta ahora, señor juez? Por fin. No puedo creer que haya llegado hasta este punto del juicio. Phoenix, no bajes la guardia. No lo hagas hasta el final. El verdadero asesino, el que ideó el plan contra el señor Angard es... ¡Adrián Andrius! ¡Adrián Andrius! ¡Usted! ¡Usted mató al señor Rivera! ¿Qué? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Señor Wright! ¡Es una acusación muy seria! ¿Tiene alguna prueba que la corrobore? ¿Alguna prueba? ¡Todas las pruebas apuntan a la señorita Andrius! ¿Qué disparate? ¡No puedo demostrar nada! ¿No? ¿Quiere probarme? ¿Entonces qué hay de este cuchillo? Alguien apuñaló a la víctima con este cuchillo después de haberla estrangulado. Fue una forma de culpar al señor Angard, claro. El cuchillo con las huellas del señor Angard solo pudo salir de su habitación. Y solo usted cenó con él y sabía qué cuchillo coger. ¡Chaf! ¿Y entonces? ¿Qué hay del botón que apareció en los pantalones de Matt? A ver, esa es fácil. El botón se arrancó del disfraz de la víctima después de que falleciese. Algo que solo pudo hacer la persona que encontró su cadáver o el asesino. De ser el señor Angard, el asesino... ¡Nunca colocaría una prueba concluyente en sus propios pantalones! Me está saliendo caro en gafas este juicio. La única persona que pudo poner ese botón en los pantalones del señor Angard... ...es la persona que fue a despertarle, es decir, otra vez usted, señorita Andrius. ¡Ya! ¡Ya veo! ¡Y que hay de la funda de guitarra vacía! Otra prueba más que culpabiliza a la señorita Andrius. Ese disfraz se usó para que el asesino ocultase su identidad mientras huía. ¿Y quién ni va a saber que ese disfraz estaba dentro de la funda de guitarra? Únicamente la persona que preparó el disfraz para la víctima. Es decir, usted, Adrián Andrius. ¡No! ¡Yo! Pero la funda no tenía huellas de la señorita Andrius. Y fuiste tú quien demostró que en ese momento ella no llevaba guantes. ¡Es cierto! Ella sabía que no podía dejar huellas. Si se descubría que ella había tocado la funda le habrían preguntado por ello. Así que para no dejar huellas usó una toalla o algo así para abrirla. Pero la copa con zumo de tomate es otra historia. La señorita Andrius dejó deliberadamente sus huellas en la copa para que quedase claro que sufrió el clásico aturdimiento al encontrarse con un cadáver. Y como remate tenemos esta foto. Una foto del asesino mientras abandonaba la escena del crimen. Nadie puede creerse que el samurái de Nickel es el... Que este samurái de Nickel es el señor Hangar. ¡Este traje le queda demasiado grande! Y hablando de estaturas, señorita Andrius, usted no es demasiado alta, ¿verdad? ¡Por favor! ¡Pare! ¿Qué opinas, señorita Andrius? Por fin la tengo. ¡Señorita Andrius! Yo... Yo... Me niego a declarar. ¿Cómo? Hay... Una ley... ...que me permite negarme a declarar sobre algo que puede incriminarme. Bueno, sí... Tiene toda la razón, señorita Andrius. La ley nos ofrece una forma de evitar autoincriminármenos. Permitiendo a un testigo no declarar si eso puede perjudicarles. ¿Qué? La gente no sabe acogerse a la Quinta Inmienda, ja, ja, de buenas a primeras. Aunque... Pensando en lo que pasó ayer en el cuarto del señor Hangar... ¡Adrián Andrius! ¿Sí? Pensa bien en lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? De... De acuerdo. Claro. Fue Francisca la que le aconsejó hacerlo. Seguro que le dijo a la señorita Andrius que no declarase si las cosas se ponían mal. Has hecho un gran trabajo hasta ahora, Phoenix. ¿Pero hay algo que te queda por hacer? Ah, sí. Ja, ja, ja. ¿Qué pasa, Wright? ¿Ya has terminado? ¿Te has quedado sin pruebas? ¿Qué le divierte tanto, señor Edgeworth? Estoy seguro de que también se ha dado cuenta, su señoría. Todo lo que ha demostrado este abogado hasta ahora no tiene sentido. ¿Qué? Todo lo que ha probado es circunstancial. ¿Circunstancial? Sí, circunstancial. Todavía tiene que mostrarnos una prueba definitiva. Una prueba de que la señorita Andrius deseaba realmente asesinar al señor Rivera. ¿No vas a hacer sacar eso, tío? ¡Señorita Andrius! ¿Quería usted asesinar al señor Rivera? Sé que esto puede incriminarme, así que más tengo de declarar. Ah... Es una pregunta de sí o no, es decir. Pero, señorita Andrius... Proceder de esa forma es lo mismo que reconocer su culpa, ¿no cree? Quizás sí, quizás no. No hay pruebas que lo demuestren. Además, mi silencio le impide saber de qué crimen soy culpable. ¡No! ¡Vuelve a adoptar una actitud desafiante! Mía, ¿qué hacemos? No sé cómo, pero no podríamos tenerlo peor. ¡He llegado a una conclusión! La señorita Andrius se niega a declarar. Y la teoría de la defensa de que ella es la asesina... No cuenta con ninguna prueba concluyente. ¡Eso no es cierto! Estando así las cosas, este tribunal solo puede hacer una cosa. Y es solicitar un descanso. ¿Un descanso? Solicita la defensa y la acusación que estudie en este caso más a fondo. Y en el juicio de mañana... ¿Mañana? No tenemos un mañana. Si no conseguimos una absolución total hoy... Un momento, su señoría. Eso... eso no es necesario. ¡Continúe con el juicio, por favor! ¿Qué problema tienes? Un cliente tiene un día más de vida, ¿no? No... no se trata de eso, no es eso. Edgeworth, sé que sabes quién es el asesino. Por favor, haz que el juicio continúe. Si no consigo el veredicto, maya... ¡Pero no podemos seguir mientras la testigosa niega a declarar! En fin, este tribunal... Sí que podemos seguir. Señor Edgeworth, ¿qué... qué dice? Es cierto que la señorita Andrews puede acogerse a la quinta enmienda, pero si hablamos de algo que no tenga que ver con su culpabilidad... No puede negarse a declarar. Sí, eso es cierto, pero... La verdad es que hay algo que me inquieta. Señorita Andrews... Cuando encontró el cadáver, se sirvió un poco de zumo. Ah... sí. ¿Y qué? No puedo evitar que me parezca muy extraño. Cuando alguien encuentra un cadáver, lo primero que suele hacer no es beberse un zumo. ¿Le parece algo extraño? Bueno, ya le dije... Quiero que me explique si había alguna razón para hacer algo así. Le ruego que declare sobre ese asunto. ¿Declarar? Su señoría, solicito que la testigo vuelva a declarar sobre lo que ocurrió al descubrir el cadáver. Lo que descubramos en esa declaración no tiene por qué implicarla. No sé qué le pasa hoy a Edgeworth. No entiendo bien su postura. ¿Está con nosotros o contra nosotros? No lo sé. Está con la verdad. El tribunal acepta la solicitud de la acusación, señorita Andrews, por favor. Hallazgo del cadáver. El zumo, Ligbert, la verdad es que no era para mí. Me quedé sorprendida cuando entré a la habitación y la había en ese estado. Juan estaba sentado en una esquina, con aspecto cansado. Cuando la veía y ni se me pasó por la cabeza que estuviese muerto. Pensaba que se había desmayado, por eso le servía un poco de zumo. Cuando me di cuenta de que este zumo estaba muerto, fue cuando tiré el jarrón. Así que el zumo era para la víctima. ¿Por qué no lo dijo en su anterior declaración? No pensé que fuera a hablar, que tuviera que hablar de algo tan trivial. Phoenix, ten cuidado. Si no encuentras algo extraño en su testimonio, estamos perdidos. Lo sé. Edgeworth, ¿qué te estará pasando por el cerebro? Bueno, señor Wright, comienza con su interrogatorio. Hallazgo del cadáver. Muy bien. Esto... Realmente es bastante... Bastante interesante. Cuando lo veis, ni se me pasó por la cabeza que estuviese muerto. Eso tiene bastante sentido cuando te lo encuentras sentado, cabizbajo, con un simple inocente pañuelo en el cuello. Pero no cuando lo ves con un cuchillo clavado en el pecho, soltando sangre, ¿sabéis? Estoy por presentarlo directamente, pero antes vamos a... ¿Y qué pensó entonces? Pensé que quizás había destrozado la habitación al haber perdido el gran premio. Y que después de su reboto se había agotado y se había puesto a dormir. Eso es lo que pensé. ¡Ya veo! Pensaba que no estaba muerto. Pensaba que sabía... Eso ya está... Había entrado mi gato en el cuarto y me había quedado como... ¿Por qué han dejado entrar a este? Estaba molestando mucho en el pasillo y me han dicho... ¿Por qué moleste a... Folgore? Y me he dado cuenta que estaba mi hermano esperando en la puerta porque... Tenía que bajar a hacer cosas y ahora no sé por dónde iba, amor. Vale, y se le pasó por la cabeza que estuviese muerto. ¿Ya habíamos presionado aquí? ¿Importante? Vale, sí. Pues... Asumo, entiendo... Que tengo que decirle, vamos a ver... ¿Cómo va a ser esto? Y dice que está durmiendo. ¿De verdad no pensaba que estuviese muerto cuando lo encontró? No, para nada. Incluso si tenemos en cuenta que esto es lo que usted vio cuando descubrió el cuerpo. ¿Qué... ¿Qué significa esto? No es evidente, su señoría. Hay un cuchillo clavado en el pecho del señor Rivera. Cualquiera que viese esta escena se daría cuenta al instante de que estaba muerto. Dudo que nadie cometiese el error de tomar esto por un simple desmayo. Para luego servirse alegremente un zumo de tomate. ¿Qué... ¿Qué quiere decir? Señorita Andrius, todo su testimonio no es más que una enorme mentira. Y su mentira demuestra claramente un hecho. Que usted es la asesina. El paso en las minúsculas simboliza cómo es difícil mantener esa voz mucho. Parece que la defensa ha sacado a la luz la triste verdad. El acusado Matangard parece que es inocente. Pero... Eso es imposible, se equivocan. Señorita Andrius, no pierda la compostura. Yo no fui... No fui yo, se lo les digo. No fui yo, les digo. Fue Mat. Me lo juro. Él mató a Juan. Usted fue la que se negó a declarar. Y su razón para no hacerlo fue para que no la incriminasen. Eso... Es porque... Señorita Andrius, le daré una última oportunidad. Mmm... A lo mejor realmente está muy convencida de que fue Mat. Y el crimen que ella cometió fue alterar la escena del crimen porque... No quería que se saliera con la suya. ¿Qué es lo que oculta que podría incriminarla? Yo... Yo... Me niego a declarar. Entonces no tiene sentido prolongar este juicio por más tiempo. La inocencia de Matangarda ha quedado sobradamente demostrada. ¿Se... Ha terminado? ¿Tan rápido el último juicio de un juego? ¿Hemos llegado a la verdad? ¿Qué ocurre Phoenix? Generalmente... El asesino termina por confesar su crimen. Y creo que esta es la primera vez que no es así. ¡Me dispongo a emitir mi veredicto para Matangard! ¡Adexto! ¿Su señoría? La acusación considera que sería un tanto prematuro emitir un veredicto ahora. ¿Qué? Y la razón es muy sencilla. ¡Ja, ja, ja! La testigo aún no ha contado toda la verdad. ¿Toda la verdad? ¿A qué sé? ¿Tastigo? ¿No lo entiende? ¡Ja! No sé quién le habrá metido esa estúpida idea en la cabeza. Pero mientras se sigue protegiendo tras su silencio... Matangard quedará libre. Y usted... Será declarada culpable. Eso... Eso es mentira, no la creo. ¿Qué? Me dijeron... Que si hablaba... Que si hablaba todo terminaría y que... Nunca declararía culpable a Mat. ¿Qué diablos está hablando? Ha perdido la razón. No, no puedo hablar. Tengo mucho miedo. Es Francisca von Karma. ¿Eh? ¿No lo recuerdas, Phoenix? La señorita Andrius se crea a rajatabla las palabras de los demás. Porque le falta coraje para creer en ella misma. Entonces, ahora la señorita Andrius... Ayer se lanzó... Le lanzó en salvavidas la señorita von Karma. Pase lo que pase, no hable. Si no hace, Matangard será absuelto. La señorita Andrius tiene una fe ciega en esas palabras y se aferra a ellas. Por motivos que no vamos a tratar durante el desarrollo de este juego... Esa cualidad suya se da específicamente con mujeres atractivas. ¿Y entonces qué hacemos? Nunca me había encontrado en una situación parecida. Y dominantes. ¿Qué? Mujeres atractivas y dominantes. ¿Vale? La señorita Impact será su superior y... Francisca, en fin... Es Francisca, el portoblático. Ya, pero... Es... Por favor... En primer lugar... Sal de mi diálogo interno. En segundo lugar... No es relevante. Pero está claro que la señorita Andrius es la asesina. Solo nos queda conseguir la absolución. Es mi máxima prioridad. No fui yo. Les ruego que me crean. Ya no maté a Juan. Ayuda. Por favor, que alguien me ayude. ¿Qué? Señor Wright. Sí, su señoría. No podemos seguir así. Me gustaría que me diga qué tiene pensado hacer. ¿Yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué se supone que tengo que hacer o decir? Wright, te sugiero que te lo pienses muy bien. Piensa en lo que este testigo hizo y no hizo. Y piensa en quién está detrás de este crimen. ¿Quién está detrás? Es obvio, ¿no? Solo puede ser esa mujer que está ahí llorando, ¿no? Vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué clase de hombre eres, Phoenix Wright? Obligar a Andrius a declarar. Pedir la absolución... ¿Sería un final del juego? ¿En sí mismo? Tengo que conseguir la absolución hoy mismo, eso está claro. Pero... No puedo hacer algo así. Ella parece destrozada. Señorita Andrius, quiero saber qué es lo que nos oculta. Señor Wright, ¿está seguro de que sabe lo que hace? Tal y como están las cosas, el señor Angar quedará libre, pero usted será declarada culpable. Vale. ¿Es así como quiere que acabe este juicio? Cállese. ¿Cómo se atreve? Usted está intentando confundirme. ¿Por qué Francisca te dijo que yo intentaría confundirte? ¡Ya basta! Buen intento, señor Edgeworth. Pero está claro que la defensa tiene razón. Se... se equivocan. Es una pena. Esperaba no tener que llegar a esto, pero... ¿Qué ocurre, señor Edgeworth? Si... si lo sacas tú a la luz te lo agradecería, porque... va a salir a la luz en algún momento del juicio y me gustaría no tener que hacerlo yo. Jeje. Señorita Andrius, ya que usted se niega en redondo a declarar, no me queda más remedio que revelar esto ante el tribunal. No... no lo haga. ¡Señor Edgeworth! ¡Guárdese eso! ¡Dios mío! Jeje. La testigo sufre... ¿Cómo decirlo? Una enfermedad. ¿Qué? Una enfermedad que la llevó a intentar suicidarse en el pasado. Cállese. Se lo suplico. Por mucho que se esfuerce en ocultarlo, no sirve de nada. Tengo la prueba. Ah... Eso... Eso es. Oye... Es la segunda parte del informe de suicidio. El intento de suicidio. Y bien, testigo. Sabe lo que estoy a punto de hacer, ¿verdad? Voy a revelar al tribunal la verdadera naturaleza de una mujer llamada Adrian Andrius. Joder... A ver... Lo entiendo, pero... Uff... Eh... El secreto de su naturaleza dependiente. No hay nada que le aterre más que ver su secreto desvelado. Por favor, cállese. Se lo suplico. Si la gente lo descubre... Si la gente lo descubre, yo... Yo prefiero... Se va a decir. Yo prefiero morirme. Me traes sin cuidado. Salvaje el cabronazo. Edgeworth... ¿Cómo puede ser tan frío? Pero si eligiese morirse... Le sacaría la verdad de sus labios moribundos. Cueste lo que cueste. En fin. ¿Va a contar la verdad o lo hago yo? Me es indiferente. Yo... Hablaré. Pero, por favor, ayúdeme. Ya no me importa nada. Mi crimen. Bueno, esto está quedando bastante largo. Cuando le vi de verdad que pensé que se había desmayado. En serio. Pero al descubrir que estaba muerto fue cuando elaboré mi plan. Compruebí que no había nadie en el pasillo y volví corriendo al cuarto de Matt. Y entonces clavo el cuchillo al cadáver y le arranqué el botón. Cuando me disponí a regresar al cuarto de Matt me encontré con un problema. Y por eso me puse el traje del samurái de Nickel. ¿Problema llamado Lotha Hart? ¡Clavo el cuchillo en el cadáver! ¿Pero por qué? Porque ella estaba segura de que el criminal es Matt Angard. Y quería que... en fin, lo que dije antes. No está claro. Quería echarle... para echarle la culpa a una persona. A un hombre muy cobarde. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Puede que al tribunal le cueste entenderlo, pero... ¡Ja, ja, ja! Es verdad. ¡El verdadero asesino es Matt! ¡Así miserable! ¡Nunca le perdonaré! Pretende que su culpa quede sin castigo como la última vez. ¿La última vez? La señorita Andrews clavó el cuchillo en el pecho de la víctima, Juan Rivera. Pero no lo hizo con el fin de asesinarle. Lo hizo para que acusasen a Matt Angard de asesinato. Se me ha ocurrido una cosa. Pero tal cual se me ha ocurrido he recordado que es cierta. Entonces... Como ha sido tan a la vez, no estoy seguro de si se me ha ocurrido o lo he recordado. ¿Sabéis lo que digo? Entonces... Voy a no decir nada. ¡Qué pena! ¡Lios es su crimen! Derte caso con lo... Con lo importante que es y todo eso. Recuerdo muy poco. Bueno, recordaba. Ahora evidentemente que lo estoy jugando, recuerdo más cosas. Pero... Recuerdo muy poco. Por lástima la resolución es una de esas cosas. Pero bueno... ¿Qué? ¿Cómo es posible? Entonces... La señorita Andrews no es la asesina. Señor Wright. Recupérase del shock y comience su interrogatorio. Vamos allá. Mi crimen. Realmente... Bueno, no. No importa. Ya, lo comentaré más adelante. Cuando le pide esto, no tengo que volver a leerlo. Vale... Entonces clave el cuchillo en el cadáver... Cuando me disponía a regresar me encontré con un problema. Que entiendo que es Lota. ¿Un problema? En el pasillo. En el pasillo y a una mujer con una cámara lista para sacar una foto. Eh... Algo me dice que se refiere a Lota. Y también estaba una mujer con una pistola de rayos yendo y viniendo. Ja, 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 ja. Es decirla, señora Oddback. Par de cotillas de mierda. Ya me había convertido en exclusiva de una revista de corazón. Así que no podía dejar que me volviese a pasar. Vale... No debería fiarme, pero esta declaración parece cierta. Lo siento, Phoenix. Por favor, no te disculpes. A ambos nos ha cogido por sorpresa. Lo siento, de todas formas. No sé si presionar en todas partes y ya está. A lo mejor es de esto de que cuando termina de presionar termina, ¿sabéis? Porque no veo contradicción alguna. Al igual que Phoenix creo que es verdad. Pero por el estado en el que estaba el cuarto, tuvo que suponer que hubo una pelea. Dice la verdad cuando afirma que no sabía que estaba muerto. Tenía... Un pañuelo anudado al cuello. Pero ese pañuelo es parte del traje del ninja fantástico. Así que no noté nada extraño. Su cabeza estaba un poco inclinada hacia abajo, así que no veía bien su cara. Por eso intenté despertarlo y le serví el zumo. Es que eso encaja perfectamente porque lo del zumo era bastante misterioso hasta ahora. Para el descubrir que estaba muerto fue cuando elaboré mi plan. Hablanos de eso. ¿Cuál era su plan? Supe desde el principio que era asesinar a Matt. Lo sabía porque Juan iba a revelar al mundo el punto débil de Matt. Así que Matt lo hizo para callar a Juan para siempre. Entonces pensé... Voy a manipular las pruebas para que se sepa que fue a Matt. Las pruebas manipuladas son el cuchillo y el botón. Lo primero que pensé fue clavar el cuchillo. Probé que no había nadie. Clavé el cuchillo en el cadáver y le arranqué el botón. Ah, bueno. Esto es otro distinto. Perdón. Lo hizo para conseguir el cuchillo, ¿verdad? El cuchillo que Matt usó en la zona tenía sus huellas. Pensé que si lo usaba la policía se fijaría en sus huellas al instante. En ese momento Matt estaba durmiendo con su disfraz puesto. Entré en su cuarto, cogí el cuchillo y volví a la escena del crimen. Y entonces clavé el cuchillo en el cadáver y le arranqué el botón. Así que fue usted la que apuñaló a la víctima. Se me pone la carne de gallina al pensarlo. Qué cosa tan horrible. Pero en ese momento no tenía control sobre mi cuerpo. Actuaba por su cuenta. Al apuñalar al cadáver de Juan se me ocurrió algo. Si usaba el botón, Matt parecería aún más sospechoso. Pensó en arrancar uno de los botones y lo colocó en los pantalones del señor Angad. Sí, eso iba a hacer. Pero las cosas nunca salen como se planean. El problemita en el pasillo... Por eso me puse el traje del samurái de níquel. Usted fue la que preparó el disfraz, ¿no? Sí, lo conseguí en Global Studios. También fue yo quien lo guardó en la fonda de guitarra el día anterior. Lo hizo mientras preparaba la rueda de prensa, ¿verdad? Sí, Juan quería ponerse ese disfraz y dar una rueda de prensa. Y allí revelaría al mundo el gran secreto de Matt. ¿Y cuál es ese secreto? Eso lo desconozco. En fin, pensé que si salía del cuarto de Juan disfrazado del samurái de níquel, la gente pensaría que matara al asesino. Abrí la funda de la guitarra procurando no dejar huellas. No quería que nadie supiese nada del disfraz. ¡Ya hemos oído suficiente! Después volvió al cuarto del señor Angad y le colocó el botón, ¿no? Sí, en sus pantalones. Después me quité el disfraz y no me tiene una bolsa. Y lo saqué del hotel y me desita de él. Pero, ¿qué significa esto? No entiendo. ¿Señor Edgeworth? El asesino es Matangard. Ayer vino a visitarme esa abogada. ¿Francisca? Me dijo que marcó ningún concepto, confesase que lo había hecho yo. Lo que yo había hecho, perdón. Y dijo que si me callaba, seguro que Matt sería declarado culpable. No tenía opción. Tenía que confiar en ella. ¿Habéis visto ese látigo? Lo que este testigo ha hecho es claramente ilegal. Pero... Su testimonio nos confirma que ya no es la asesina. Espere, su señoría. La defensa quiere... Wright. Es inútil. Es imposible acusar de algo a la señorita Andrews a estas alturas. ¡Exacto! No hay ninguna prueba de que ella fuese la asesina. El interrogatorio de este testigo ha terminado. Y también este juicio. No puedo demostrar que el testigo es culpable. Ríndase, señor Wright. Pero... Señora Schwartz, ponga a la señorita Andrews bajo arresto para seguir interrogándola. De acuerdo, su señoría. La acusación se encargará de su detención ahora mismo. ¡Eso es todo! ¡Se levanta la sesión! ¡Fuck! Voy a tener que negociar con un secuestrador. O esto es un bad ending, que también podría ser, pero no me consta. El juicio de hoy ha terminado. ¡Y no he conseguido una absolución! Pues digo, ¿le importaría si le pregunto algo? Edgeworth. ¿De qué se trata? Antes de que se vaya, me gustaría ver una cosa. Esa tarjeta que tiene. Llevo un tiempo llamándome la atención. ¿Qué es? ¿Esto? El señor Wright también me preguntó por ella. En aquel momento no le recordaba el señor Wright. Pero ahora sí. Le encontré en la habitación aquel día. ¿La habitación? ¿Acá al día? Sí. Era una... Una tarjeta de visita en plan ladrón de guante blanco. Encontré esta carta cuando descubrí al cadáver de Juan. Oh, no. Estaba junto a él. ¿Encontró esta carta junto al cadáver? Supongo que me la guardé... En el bolsillo de forma inconsciente. Pero no creo que tenga nada que ver con el asesinato de Juan, ¿verdad? Supongo que no, pero no deja de ser una carta muy rara. Algo me dice que sé la expresión que va a tener Edgeworth en la cara ahora mismo. De todas formas, dudo que sea una pista. ¡Testigo! ¡Debe esa carta rápido! ¿Edgeworth? ¿Se da cuenta de la estupidez que ha hecho inconscientemente? ¡No puedo creer que me haya ocultado esto desde el principio! Yo... Yo no quería... ¿Qué... ¿Qué pasa? Nunca he visto a Edgeworth tan emocionado en mi vida. Esa carta... ¿Qué diablos es? ¿Qué significa? ¡Continuarán! Espero que os haya gustado este capítulo que se ha quedado bastante largo, pero bueno, para compensar a otros, como siempre, les digo. De Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Y casi casi que acaban de dar las 12, o sea que es muy buen momento para dejar de grabar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!